Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades de la PNR. Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y hoy les traigo una manualidad súper divertida y fácil de hacer. Con tarros de pintura reciclados vas a elaborar este banco muy bonito y muy práctico para que lo puedas usar en casa. No te pierdas el paso a paso. Ya tenemos el tarro bien limpiecito, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle pintura o acrílico blanco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a forrarlo. ¿De qué lo vamos a forrar? De tela. Yo utilicé esta tela que me parece muy bonita, es de París, es un pedazo que yo ya tengo. Le vamos a tomar la medida con el metro para más o menos calcular cuánto. Y ya tenemos el tarro bien limpiecito. Bueno, lo que vamos a hacer es esperar un poquito a que seque para continuar haciendo lo otro. Lo que vamos a hacer ahora aquí es cortar un cartón redondo. Entonces va a quedar este cartón. ¿Para qué va a servir este cartón? Para nosotros ponerlo aquí y cubrir la parte de abajo. Yo en este caso lo voy a forrar de negro porque es la base. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ya tenemos la base y ya tenemos parte del cuerpo de la sillita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ya tenemos forrado acá. Yo lo que voy a hacer es darle un color negro aquí a estos espacios o estas divisiones para que resalte un poquito más la sillita. Entonces lo vamos a poner a un lado y vamos a seguir trabajando con la tapa mientras se nos seca. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es forrar la tapa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar el redondo de la tapa en un cartón. Vamos a forrarlo con esta tela. Exactamente como hicimos la primera parte para darle la base, entonces la cortamos. Y nos va a quedar así. Este lo vamos a poner a un lado porque vamos a forrar primero la tapa. ¿Qué vamos a hacer para la tapa? La tapa, yo voy a cortar, yo tengo este pedazo de espuma y quiero hacerle como un cojincito en la parte de arriba, entonces lo voy a cortar exactamente del tamaño del cojín y simplemente lo recortamos. Corté un pedacito de anime o icopor para darle una elevación un poquito más alta al cojín. Corté un pedacito de anime para darle dos proteïos. Lo que voy a hacer ahora es hacerle un decorado a esta parte de aquí. Entonces le puse una cinta de ilusión o cinta de diamante de fantasía en los dos lados. Si quieres lo pones en los tres o pones otro tipo de cinta, no importa. Y después lo que vamos a hacer es poner la tapa. Entonces quiero que vean lo lindo que se ve. Ojalá les haya encantado la actividad. Bueno mis amigos, espero que les haya encantado la actividad o la manualidad de hoy. Quiero enseñarles lo práctico que es. Puedes elaborar una de estas para el cuarto de los niños. Y poder guardar esos juguetes que a veces están regados por toda la casa. Es muy fácil, es muy práctico, no solamente para juguetes. Puedes guardar libros, puedes guardar hojas, lo que tú desees. Espero que les haya encantado. No olviden suscribirse, darle un me gusta, compartirlo con familiares y amigos. Recuerda darle una segunda oportunidad al Plástico Recicleos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!